¡Ay, Rosa! Por eso le llamo que la maya prendía La maya prendía, hay que por eso le llamo Hay que la maya prendía, hay que por eso le llamo Bueno, compadre José Núñez Y Juan Núñez El compadre Máximo que me dijo decía Tócame Gerardo que la maya prendía La maya prendía, hay que toque me Gerardo La maya prendía, hay que toque me Gerardo El compadre Máximo que me dijo decía Cánteme el merengue que la maya prendía La maya prendía, hay que toque me Gerardo La maya prendía, hay que toque me Gerardo Hay que la maya prendía, hay que toque me Gerardo La maya prendía, hay que toque me Gerardo Péjar ¡Ajá! Te dice Juan Uña que ya está decorado Te dice Juan Uña que ya está decorado Hay que tigueras no mueres que se acá volte solos Hay que tigueras no mueres que se acá volte solos Hay que tigueras no mueres Hay que tigueras no mueres ¡Y saludos a su nombre! ¡Ajá! ¡Ajá! Soy intocable. Se acabó el cibao que estoy girando fuera. Se acabó el cibao que estoy girando fuera. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay.